Lo que hace cada uno con su vida sexual, los españoles somos extraordinariamente tolerantes en ese tema, pero somos una excepción dentro del mundo. Occidente es una excepción dentro del mundo. En el mundo hay 67 países donde ser homosexual sigue siendo delito. En 11 países ser homosexual te puede implicar la pena de muerte. En otros 5 países ser homosexual te puede llevar aparejado una condena a cadena perpetua. Y en el resto, hasta los 67, las penas van desde un año hasta 30 años de cárcel por ser homosexual. Entonces, a mí me parece que lo que debería hacerse, además de mostrar cada uno el orgullo por lo que le da la gana, sería aprovechar determinadas fechas para reivindicar la libertad de aquellos que todavía no la tienen, que son los homosexuales de otros países. Pero claro, ¿cómo reivindicas la libertad de los homosexuales en esos 11 países islámicos donde ser homosexual te puede llevar a la muerte? Si tienes a un Podemos cuyo líder trabaja para la cadena de televisión pública del régimen iraní que ahorca a homosexuales en las grúas, pues es muy complicado. Con lo cual, ¿qué hacen? En lugar de dedicarse a defender los derechos de los homosexuales allí donde no existen, se buscan enemigos ficticios. Dicen Vox, Ciudadanos, y se ponen a atizar a Vox, que es un partido que tiene homosexuales en sus filas, a Ciudadanos, que más a gala no puede tener el defender los derechos de los homosexuales, y encima tenemos que ver cómo todo un ministro del Interior justifica las agresiones. Dices, pero por el amor del cielo, nos hemos vuelto a ver. Vamos a ver si podemos...